1818, Campamento de Colonia. La guerra de los de abajo. Ya es puro pueblo desnudo la tropa de Artigas. Los que no tienen más propiedad que el caballo, y los negros y los indios, saben que en esta guerra se juega su suerte. Desde los campos y los ríos acometen a lanza y cuchillo en montonera al bien armado y numeroso ejército del Brasil, y enseguida se desvanecen como pájaros. Mientras tocan a de huello los clarines en la tierra invadida, el gobierno de Buenos Aires difunde propaganda dirigida a quienes tienen bienes que perder. Un folleto firmado por El Amigo del Orden, llama a Artigas genio maléfico, apóstol de la mentira, lobo devorador, azote de su patria, nuevo atila, oprobio del siglo y afrenta del género humano. Alguien lleva esos papeles al campamento. Artigas no desvía la vista del fogón. Mi gente no sabe leer, dice.